¿La cerveza se disfruta más con o sin espuma? La pregunta es definitivamente con espuma. Porque cuando la servimos, ya es demasiada espuma. Sí, con espuma. Es parte de... Lo que pasa es que la espuma es la corona de una cerveza. Entonces, tenemos que salir de ese mito que la cerveza se sirve sin espuma. No. Para poder apreciar mejor la apariencia de una cerveza, se tiene que servir con espuma. Pero para eso, se tiene que conocer la técnica del llenado de un vaso para poder tener la espuma correcta como corona en el vaso. No sé, Walter, si tú tienes a la mano algún vaso, alguna cerveza para que nos enseñe esa forma correcta de servir. Ahí está. Como buen maestro cervecero, está preparado. Por favor, ¿cómo debemos de servir? Yo también tengo acá el vaso, el modelo del vaso. No tengo la cerveza, pero también hablaremos de los vasos después. Primero, enséñanos un poco cómo servir adecuadamente la cerveza. Mira, dependiendo de los estilos de cerveza, es interesantísimo ver los diferentes rituales de servido en el mundo. Por ejemplo, hay diferencias, como lo hacemos en el Perú, como lo hacemos en España, como lo hacemos en Bélgica, en Alemania y hasta en Estados Unidos. Pero siempre, siempre la cerveza tiene que ser servida con espuma. Y se lo voy a demostrar, si me permiten. Sí, porque justo Kiara Casanova nos está preguntando que, por favor, compartas algún truco para servir mejor la cerveza. Además, acá tenemos que conocer la cerveza. Les voy a explicar. Síganme y mírenme bien. Vamos a agarrar el vaso. Y vamos a inclinar el vaso, digamos, 45 gramos. Y vamos a empezar a servir. Pero no de aquí, porque si no, estaríamos generando demasiada espuma. Entonces, es un poco la práctica que hace la maestría a que lo practique. Entonces, poco a poco se va llenando el vaso con espuma. Entonces, vamos a dejar, porque a mí me encanta servir en dos partes. Entonces, vamos a dejar que la espuma se fije. Y luego voy a rellenar el vaso y vas a ver cómo se mantiene la espuma más tiempo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué se forma espuma? Siempre ha sido un enigma de la formación de la espuma de la cerveza. Y esto se debe mucho a las materias primas de las cuales se elabora la cerveza. Entonces, ¿se das cuenta? Entonces, la espuma, por ejemplo, ya se fijó en el vaso. Y voy a hacer ahora el segundo servido y vas a ver cómo se forma linda la espuma. Miren. En ningún momento veo que la botella toca el vaso. Siempre se mantiene en una altura, ¿verdad? Exacto. La botella no debe tocar el vaso. Y ahora tú puedes ver que la espuma se forma encima del vaso. Y se ha formado como la corona de la cerveza. Y es por eso que la cerveza se aprecia de esta manera muchísimo mejor. Y este es el mundo de la cerveza. Ahí está. Hemos aprendido entonces la forma correcta de servir la espuma. Está bien. No le tengamos miedo. Más bien sin espuma. ¿Qué pasa si sirvo sin espuma? ¿Tiene un sabor diferente? Lo que pasa es que si se sirve sin espuma, los aromas se van a perder. Mientras que cuando se sirve con espuma, los aromas de la cerveza se mantienen en la cerveza. Y se va a poder apreciar mejor organolépticamente la cerveza. Muy bien. Estamos hablando sobre las cervezas. ¿Cómo catar una cerveza adecuadamente? ¿Cómo probar, Walter, para poder sentir todos estos sabores de los insumos que conforman la cerveza? Mira, vamos a hablar, vamos a conocer algunos términos. Silvia, para compartirlo acá con todos los, con todos los... Edúcanos, por favor. Exacto. Mira, tenemos degustación y tenemos la cata. La degustación es cuando tú aprecias la cerveza de un enfoque placentero. Esa es una degustación. Pero cuando tú hablas de cata, ya esto significa apreciar la cerveza de una manera estructurada. Es decir, te basas en cinco cualidades que son la apreciación visual, el aroma, el sabor, la sensación en boca y luego tienes el final o retrogusto. Entonces, se los quiero demostrar. Vamos a ver el aroma porque acá depende mucho también de las materias primas que utilizas y del estilo de cerveza. Esto significa, vamos por la apreciación. En la apreciación, yo voy a ver el color, voy a ver la claridad y voy a ver la espuma, lo que acabamos de ver. Entonces, eso sería una apreciación visual. Pero luego tienes el aroma. Y acá es donde tienes que hacer el movimiento, relajarte, concentrarte y aprender a disfrutar de una cerveza y experimentar en detectar los diferentes aromas de una cerveza. Luego, saboreas la cerveza. Luego tendrías, percibirías la sensación en boca y el final de cómo pasa la cerveza de la boca al paladar. Y esto es lo que hace la cata maravillosa. Las cinco cualidades. Fíjate, tienes la apreciación visual, tienes el aroma, tienes el sabor, tienes la apreciación en boca y tienes ese final en el paladar. Entonces, eso es lo que hace completa una cata de una cerveza. Entonces, eso es lo que hace que la cerveza de la cerveza de la cerveza de la cerveza de la cerveza.